Bueno chicos, seguimos con las noticias y las reacciones que aún siguen al partido de Leo Messi en su debut ante el Cruz Azul y la exhibición del crack de Rosario. En este caso hablamos de las declaraciones de Benjamín Cremaci, que logró concretar un anhelo en el enfrentamiento del East Cup entre el Inter de Miami y el Cruz Azul. Fue el día en que Leo Messi, como decimos, debutó con el equipo de Florida y él fue el elegido para salir del campo y facilitar la entrada del 10 después del partido, resuelto a favor de los Rosa gracias a un magnífico gol de falta del exjugador del Paris Saint Germain. El joven estadounidense con raíces argentinas se presentó frente a los micrófonos para compartir sus impresiones. Comentó lo siguiente, si es un sueño, la verdad es que sí, lo hablaba con los compañeros, pero cuando me sacaron ya no era un compañero de él. Era otro fan, otro hincha y la verdad es que estoy muy contento con todo, obviamente quería seguir jugando con él. Ya cuando vi el 30 dije, uff, qué lástima, pero nada, que fui el cambio, que entró él por mí, la verdad es que es un sueño y cuando lo saludé a él y a Bushi fue otro sueño. Una locura, así lo afirmó, preguntado por qué le dijo e hizo en el momento en el que salió del césped por él, respondió nada, dale Leo y listo. Le di un beso y nada más. No, pero fue todo de locos, la verdad. Sí, bueno, antes del tiro libre le dije a un compañero, esto es como arranca todo, así va a arrancar, así arranca la película y ojalá que termine de la mejor manera. Esto es lo que comentó Keremachi, que tan solo tiene 18 años y ya ha llamado la atención de ojeadores tanto de la selección estadounidense como de la Argentina. Seguimos con más noticias de Messi y una que ha causado furor en redes sociales y se trata de la respuesta del tenista español Rafael Nadal a la pregunta de siempre, ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Este interrogante ha sido el centro del debate de muchos seguidores del fútbol durante casi 15 años y durante este periodo tanto Cristiano como Messi han dominado el fútbol europeo durante sus vacaciones en Grecia. Un aficionado le hizo la famosa pregunta al tenista, quien contestó sin rodeos, Messi es mejor, pero soy fan del Real Madrid. Esas fueron las palabras de Nadal, como decimos, que no han pasado desapercibidas y se han vuelto virales en redes sociales, especialmente entre los aficionados al fútbol. A pesar de que su tío Miguel Ángel militó durante 9 años en el FC Barcelona, el tenista español siempre se ha decantado por el Real Madrid. Y esto no ha cambiado, durante este año Nadal también tuvo un gesto amable hacia Leo Messi, cuando pidió el premio Laurous para el jugador argentino. Que un deportista tan grande como tú me haga este reconocimiento, me deja sin palabras, muchas gracias Rafa Nadal. Esto es lo que expresó en su día un Messi muy agradecido hacia el Balear. También se ha pronunciado en los últimos días el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, de gira por Estados Unidos. Preguntado por el futuro que puede tener Leo Messi en la MLS, fue muy optimista y contestó, Messi va a revolucionar y cambiar la MLS. Dijo con convicción, solo su presencia, lo que ha logrado, lo que representa para el fútbol mundial, su impacto será excepcional. Así lo aseguró. El entrenador del Arsenal también comprende perfectamente la locura que despierta al futbolista rosarino en el mundo del soccer. Es increíble para el país que haya decidido venir a Estados Unidos. Así concluyó. Seguimos con varias anécdotas y curiosidades. El día del debut de Leo Messi con el Inter de Miami y es que desató una auténtica euforia. Figuras del deporte y también celebridades como son los casos del baloncestista Lebron James, del atenista Serena Williams, Becky G o Kim Kardashian no quisieron perderse el debut. Del talentoso jugador argentino, el crack estuvo acompañado de su familia con la presencia de Antonella Rocuzzo, sus hijos y su padre, quienes fueron visitados por algunos de los propietarios de las franquicias de la MLS. La fotografía que captura este momento ya se ha vuelto viral, mostrando la cercanía y el impacto que Messi genera. En su nueva etapa futbolística en el Inter de Miami, es innegable que el astro argentino ha dejado su huella en el Inter Miami desde el primer encuentro. Es un equipo que atravesaba un periodo bastante complicado en los últimos meses. Messi cambió drásticamente el panorama y la dinámica del equipo con un golazo que valió la victoria en el 1-2 ante el Cruz Azul. El tanto anotado desde un tiro libre, una especialidad del argentino marca de la casa. No solo aseguró el triunfo frente a los mexicanos, sino que también se convirtió en un momento histórico en su trayectoria. Ni con el Barcelona, ni con el Paris Saint Germain, ni tampoco con la selección argentina, Messi había logrado marcar en su primer partido con un equipo. Hasta ahora, esta racha se ha cortado con el 1-2 final ante el Cruz Azul. Así, el crack de Rosario continúa forjando su leyenda en cada nuevo desafío, dejando su marca en cada equipo al que llega y conquistando corazones tanto en el terreno de juego como fuera de él. Su incorporación al Inter de Miami ha sido un éxito rotundo y promete seguir dando de qué hablar. A partir de ahora, un Messi que también quiso hablar ante la prensa justo después de acabar el partido con ese golazo que dio la victoria al Inter de Miami. Ojo a las palabras de la pulga. Comentábamos el partido, cómo se estaba dando el juego, los espacios que podíamos llegar a tener si enfrentábamos por cómo estaban parados ellos. Si bien tuvieron muchas ocasiones en la primera parte, tuvimos la suerte de ir en ventaja al descanso y después, en el segundo tiempo, creo que las más claras las tuvimos nosotros. Estoy muy contento de estar aquí, el primer lugar que elegimos junto a mi familia. Estamos muy felices de haberlo elegido y quiero agradecer a la gente. Ojalá sigan de esta manera todo el año porque lo sentimos y para nosotros es importante. Messi también tuvo un gesto inolvidable con uno de sus compañeros, en concreto con Jan Frey, lesionado de gravedad durante el partido. Lo dijo así, quiero dedicarle esta victoria a Jan, que estaba sufriendo en el vestuario por la lesión que tuvo. Viene de dos lesiones graves de mucho tiempo y tiene la mala suerte de volver a pasar por otra. Creemos que es grave nuevamente. Quiero mandarle mucha fuerza, un chico muy joven que se va a recuperar y va a estar pronto con nosotros otra vez. También quiso dejar su opinión sobre el debut de Messi, su entrenador, el Tata Martino. Bueno, con estas palabras, obviamente en el estadio había toda una energía de que esto pasase en algún momento. Sobre el gol de Messi, no había algún minuto en especial, pero sucedió para darle más dramatismo en el último minuto del partido. Pero bueno, todos sabemos lo que pasa cuando hay un tiro libre en esa zona y Messi está con la camiseta del equipo que recibió la falta. Así lo dijo en rueda de prensa. Bueno, no se habla de otra cosa en estas últimas horas del debut triunfal de Leo Messi con el Inter Miami. Y es que todo futbolista anhela en su trayectoria debutar con el gol decisivo que lleve el triunfo a su equipo. Incluso más emocionante es lograrlo prácticamente en el último momento del encuentro. Y que este gol, además, ponga fin a una racha negativa. Todas estas hazañas fueron llevadas a cabo por el propio Leo Messi. En el muy esperado inicio de temporada con el Inter Miami, que carecía de un jugador tan influyente y tan decisivo como el argentino, Messi se erigió como el héroe indiscutible que otorgó la victoria a los de Estados Unidos. En la jugada decisiva, el argentino tomó el esférico y se colocó a unos 25 metros del arco dispuesto a lanzar con su pierna izquierda mientras toda la defensa del equipo mexicano del Cruz Azul se apostaba en su área, varios de ellos formando la barrera. Pero a Messi no le importó, elevó el balón por encima de la barrera, la cual superó con asombrosa facilidad y colocó la pelota casi en el ángulo del arco defendido por Andrés Gudiño. Se desató la locura en ese momento en el estadio. Tras la brillante ejecución de Messi, los aficionados coreaban su nombre mientras el astro argentino era rodeado por sus compañeros todos conscientes de la importancia de ese gol para cambiar el rumbo del equipo. Hasta al propio David Beckham se le vio emocionado tras el golazo de Messi. Y las reacciones nos hicieron esperar en redes sociales, aquí vemos en Twitter como KingMessi10 dice gol del mejor de todos, Leo en el 94 de tiro libre, que golazo, estás loco, gol de Leo no. 1 a Cruz Azul, 1 con el Inter Miami, 1 en Leeds Cup, 15 en 2023, 63 de tiro libre, 138 en torneos internacionales, 443 de local, etc, etc. Aquí tenemos por ejemplo el dato de otro usuario, Messi acaba de llegar a 700 goles sin contar penaltis, tenía 699. Adam Mark te dije que caía el gol de tiro libre. Aquí tenemos este gif de Messi con la corona de rey. Aquí Mesías comenta debut, tiro libre, última jugada, Lionel Andrés Messi. Mesista desea que sea eterno el crack de Rosario. Por otra parte invictos, si Lionel Messi sonríe, el fútbol sonríe, disfruta rey con esta imagen de Messi celebrando el gol de la victoria. Mesismo dice simplemente Lionel Andrés Messi. KingMessi10 comenta otro dato importante, los 63 goles de tiro libre de Leo Messi, 50 con el Barcelona, 10 con Argentina, 2 con el Paris Saint Germain y 1 con el Inter Miami. De Goat, el usuario Messi out, comenta el 10 está feliz, todos estamos felices. Aquí con el abrazo de Leo Messi con la grada. Aquí ataque futbolero, deja este comentario el momento justo en el que la MLS cambió para siempre con la salida de Messi al campo en este cruz azul Inter de Miami. Seguimos con una nueva tanda de noticias de Leo Messi y en este caso las palabras de alabanza al argentino de un Sergio Busquets que se mostró entusiasmado de volver a estar al lado de Messi en su primera comparecencia con los medios en el Inter de Miami. Ojo a las palabras del centrocampista español. Estoy muy contento de poder volver a disfrutar de Leo como compañero, fueron muchos años en Barcelona, nos separamos y ahora el tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos, de volver a disfrutar. Y estoy con muchísimas ganas e ilusión de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del fútbol, un gran amigo y una gran persona. Ojalá podamos llevar al Inter Miami lo que ya hicimos en el Barcelona. Ahora empieza un torneo nuevo y ojalá podamos estar a la altura de lo que el club quiere y seguro que poco a poco iremos creciendo. Calificó esta aventura en Estados Unidos como un desafío totalmente diferente para él que asume con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Dijo sentirse muy bien físicamente pero que necesita un periodo de adaptación a un nuevo país, una nueva liga y un nuevo equipo. Lo dijo de la siguiente manera, estoy bien físicamente, me encuentro bien pero necesito también un periodo de adaptación y está claro que jugar 90 minutos ahora sería prácticamente imposible. Así que el míster a partir de ahí va a decidir. Sobre su llegada y la de Messi al Inter Miami comentó, sí es verdad que Messi lo anunció un poquito antes que yo. Pero yo con el Inter tenía conversaciones antes, sabíamos las opciones que teníamos los dos. Yo lo tenía un poco más claro a la hora de salir de Europa para ir a otro fútbol. Leo quizás ahí tenía un poco más de dudas. Al final cada uno eligió su destino. Sí es verdad que en mi caso personalmente que él pudiera venir era un aliciente más para tomar esa decisión. Yo creo que es la decisión correcta la de venir. El momento adecuado y ojalá que estas palabras se cumplan durante todos estos años en los que esté aquí. Mi sueño es disfrutar de nueva experiencia en lo deportivo y lo familiar. Que llevo toda la vida sin salir de mi zona de confort, de mi casa, con mi familia, con mi gente. Esta es una experiencia nueva que queríamos vivir. Y qué mejor manera que vivirla aquí en Estados Unidos y en concreto en Miami. Quiso dejar clara su ambición de ganar títulos en el equipo de Beckham. Lo dijo así. Me gusta competir muchísimo. Prepararme de la mejor manera. Intentar ayudar a todos y que todos me ayuden para adaptarnos lo más rápido posible. Mejorar el club y al final luchar por los objetivos. Que no deben de ser otros que pelear por todos los títulos. Así lo dijo.